A pesar de reconocer que no existen pruebas suficientes para establecer responsabilidad absoluta sobre nadie por la muerte de un menor y las lesiones a cuatro personas más en hechos registrados el 19 de julio en Aquila, Jaime Rodríguez Aguilar, encargado del despacho de la Procuraduría de Justicia en el Estado, deslindó a elementos del Ejército Mexicano del ataque a civiles. Se puede advertir que los hechos en que estuvo presente el personal militar y policial se desarrollaron sobre el puente de Ixtapilla, en dirección sureste y a una distancia aproximada de 300 metros, es decir, un lugar distinto se ubica el restaurante Costa de Michoacán, donde se tiene la referencia del sitio donde resultaron lesionadas cuatro personas y un menor fallecido. En rueda de prensa otorgada por el Grupo de Coordinación Michoacán para dar avances de las investigaciones sobre este caso, Rodríguez Aguilar destacó que además de la lejanía, las condiciones geográficas del lugar hacen prácticamente imposible que los militares hayan disparado el arma que asesinó al menor Edilberto Reyes García, quien al igual que los lesionados se encontraban en el restaurante. Al menos seis impactos sobre su fachada y uno en el interior, que por sus características se presume que fueron haber sido causadas por proyectiles o esquirlas de arma de fuego, cuya ubicación y distancia no corresponde, ni pudieron haber provenido del convoy encausulado en el puente. Adicionalmente, se establece que entre el puente y el restaurante existen elevaciones de tierra que imposibilitan la trayectoria de cualquier proyectil entre estos puntos. En ese mismo sentido, el encargado de la seguridad de Michoacán, Pedro Felipe Gurrola, recalcó que existen personas que han manipulado la información con la firme intención de afectar la imagen del ejército mexicano, como sucedió en el caso Tlatlaya. Hay personas que, como es su costumbre, están subiendo a la red algunos letreros, algunas... Sí, tratan de responsabilidad al ejército desde un principio sin que aún se haya acabado la investigación. Ya están diciendo que el ejército fue el responsable de la muerte del niño. No se puede determinar inicialmente que el personal militar haya sido el responsable de la muerte del menor. Jaime Rodríguez informó que hasta el momento han rendido su declaración sobre los hechos de Ixtapilla, 15 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y 6 víctimas o familiares, pero recalcó que se llegará hasta las últimas consecuencias para determinar responsabilidades en las que no se solapara al personal de las Fuerzas Armadas. Para Cuasar TV, Sandra Sainz.